Entorno de trabajo Como jefe de cocina, puedes trabajar en tres sectores de alimentos. Sector hotelero, sector comercial, sector institucional. En el sector hotelero, puedes trabajar en establecimientos de zonas turísticas donde se ofrecen una amplia gama de servicios alimentarios, además de una estancia agradable en el alojamiento de sus clientes, con el objetivo de brindar una experiencia única. En este sector, el gerente, el chef y el jefe de cocina planean un menú característico de la región. En el sector comercial, puedes trabajar en el área tradicional, restaurantes, cafeterías, bares y más. Y en la neorrestauración, fast food y cadenas restauranteras, como pizzerías, hamburgueserías o cervecerías. En los establecimientos tradicionales, la producción de alimentos y bebidas se caracteriza por ser rica en diversidad culinaria y creatividad en su presentación. El jefe de cocina trabaja con el gerente y el chef para renovar la oferta gastronómica. En el caso de la fast food, se aplican tecnologías alimentarias para disminuir el tiempo de su elaboración. El administrador, el gerente y el jefe de cocina trabajan colaborativamente para pensar en una estrategia de venta. En el sector institucional, puedes trabajar en comedores de empresas, guarderías, universidades, hospitales, penitenciarías, entre otros. En este sector, la producción se lleva a cabo en grandes cantidades y se aprovechan los alimentos de la estación. La elección de los ingredientes está enfocada en cumplir con la nutrición básica para que trabajadores y estudiantes realicen sus actividades de manera satisfactoria. El administrador y el jefe de cocina planean una serie de menús para cubrir determinado tiempo, por ejemplo, tres semanas, siendo diferente cada día. Una vez que se cumple el tiempo, empieza de nuevo. A esto se le llama menú cíclico. En el caso de los hospitales, la producción de alimentos se lleva a cabo priorizando el control de calorías, proteínas, vitaminas, sal y grasas para ayudar al mejoramiento del paciente. Por ello, el jefe de cocina trabaja conjuntamente con un nutriólogo o especialista en dietética. Cada sector en el que elijas trabajar tiene un objetivo particular. Familiarízate con ellos y con sus procesos de producción. Coordínate con el gerente, el chef, el nutriólogo o el administrador, según sea el caso, para desempeñarte de la mejor manera. Coordínate con el gerente, 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 Gracias por ver el video